Este 12 de septiembre se ha celebrado el Día de las Personas con Discapacidad en la Feria de Albacete. Multitud de colectivos y asociaciones sociosanitarias de Albacete y Castilla-La Mancha se han dado cita en el recinto ferial, donde se han celebrado multitud de actividades, Flash Move, Juegos Inclusivos y Adaptados, y una marcha por la inclusión que ha contado con la participación de representantes de las administraciones públicas. La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de los representantes del Cádiz Albatros, que este 2024 celebran 35 años de vida. Durante el manifiesto se han reivindicado los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, entre ellos seguen fomentando la igualdad y la diversidad en la sociedad. Por su parte, los representantes de las administraciones públicas han trasladado su apoyo al colectivo de personas con discapacidad, comprometiéndose a seguir avanzando en su plena inclusión en la sociedad. Durante el acto se han entregado diversos obsequios a las entidades y colectivos que han participado en la celebración de este día.